Este accidente fatal y el hallazgo de droga en este vehículo tras el siniestro que ocurrió con el impacto del tren allí en el paso a nivel de Calle Obligado y Rosel. El doctor Hernán Granda es el fiscal de nuestra ciudad y tiene a su cargo, por supuesto, la investigación de la causa, además que está compartida también con la Justicia Federal. Vamos a charlar con él a través de tu radio. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Danilo? Buen día. Si me escucha raro, pues estoy en el auto, pero bueno. Sí, sí, lo escucho bien. Doctor, bueno, para preguntarle en principio si se pudo reconstruir lo que pasó con el accidente. Primero le quiero hacer una corrección porque el jugador federal absorbió toda la competencia. Si bien nosotros en un primer momento hicimos las diligencias iniciales con el doctor Ocampo, que fuimos hasta el lugar del hecho, la ley de drogas prevé que cuando la cantidad excede lo que es el menudeo, que es nuestra competencia habitual, esa competencia pasa a ser federal. Así que nosotros en el mismo lugar llamamos al jugador federal, hablé con el secretario del jugador federal, expliqué lo que nosotros creíamos en relación a la competencia y ellos estuvieron de acuerdo y tomaron la competencia por todo, no solo por la droga, sino también por el accidente, porque lo entendían como parte del hallazgo y entonces para preservar la recuperación de los efectos y todo, prefirieron hacerse cargo de todo, lo que nos pareció lo más lógico además, porque si no iba a haber dos sumarios investigando prácticamente lo mismo. Así que desde ese momento tiene todo el jugador federal desde la noche del siniestro. ¿Pero qué es lo que se sospecha con relación al hecho o cómo fue el accidente? No, a ver, no hay ningún testigo, nosotros no le pudimos tomar, la única persona sobreviviente del accidente es una persona imputada, con lo que no se le puede tomar declaración testimonial. ¿Quién es el imputado? El imputado es el que manejaba el auto. En realidad tiene dos imputados en la causa, el que manejaba el auto por los dos hechos, por el transporte de la droga y por la coche del accidente que le costó la vida a la otra persona. Y por otra parte está el imputado, como imputado solamente del accidente, el maquinista del tren, que nosotros en un 100% de los casos lo desligamos, salvo que se pruebe alguna normalidad en el manejo del tren. El tren usted sabe bien que no hay manera de maniobrar ni de frenar, pero es una cuestión de esta. Salvo que se pruebe que no tenía la luz o que venía exceso de velocidad o alguna cuestión rara, siempre quedan desligados de la causa por una cuestión lógica, donde, digamos, el que maneja el tren no pasa otra cosa más que arrollar a la persona que se le cruza adelante. No hay mucha falta en la causa. Pero en la causa hay dos imputados, como yo le decía. Doctor, ¿el sobreviviente está detenido, en calidad de detenido? Nosotros lo aprendimos en el primer momento, cuando se detectó el hallazgo de la droga, dispusimos la prevención de esa persona en el hospital, con custodia policial, y cuando se mantuvo conversación con el juez federal, pasó a estar detenido a disposición de ellos. A partir de cualquier novedad del avance de la causa, ahora yo le puedo contar lo que hicimos nosotros inicialmente, después pasa a ser toda determinación del juez federal de Campana. Por su condición, obviamente, de enfermedad, tiene que permanecer con custodia policial en el hospital, ¿verdad? Sí, sí, está detenido. O sea, la cuestión de que esté en el hospital y no en una cárcel, tiene que ver con el estado de salud, pero técnicamente estaba detenido. Por llevar esa cantidad, ¿ustedes lo consideran de qué manera, doctor? Esta es la parte más grave de la ley de drogas, porque cuando la ley de drogas prevé la comercialización, prevé en su último el artículo 15, inciso C, que está previendo la comercialización, la distribución y o el transporte de la droga, con la misma pena, que va de 4 o 15 años. Entonces, en la escala penal de lo que es droga, es la figura más grave que tiene nuestro código, no hay duda de la gravedad del delito por la cantidad que llevaba, además. Uno puede pensar en el transporte. Nosotros hemos tenido hallazgos que ya nos parecían importantes con un kilo o dos. Imagínense esto en cuanto a la magnitud del delito que se está cometiendo. Y eso determina después la escala que se le puede aplicar. O sea, cuanto mayor es la cantidad de droga que tiene, más grave es el injusto. Si bien es lo mismo, él tiene esa graduación de pena, obviamente. Doctor, teniendo en cuenta que, obviamente, hay distintas situaciones dadas en una investigación de estas características, uno también piensa cómo ese auto atravesó los controles policiales, vulneró, no sé, por ejemplo, teniendo en cuenta el acceso por Ruta 9, un peaje de Lima, ¿no? Con un vehículo cargado de droga. Bueno, eso se lo tiene que preguntar al personal de la respectiva policía que hacen. A ver, nosotros hemos tenido camioneta con pedido de secuestro que han venido desde Córdoba. Digamos, una persona que estábamos buscando por un paradero de San Pedro y la persona dijo, sí, yo estoy en Córdoba. Y vino con el pedido de secuestro de la camioneta, con pedido de paradero y pasó cinco jurisdicciones, más o menos, Santa Fe, Córdoba, San... Y, bueno, nada, tenemos eso. A ver, nosotros sería ideal que hubiese una mayor prevención a ese tipo de cuestiones, que hubiese la detección de drogas en los peajes. Bueno, no hay, no hay. No entraron por el acceso, le quiero aclarar, a Camaraderos, sino que, bueno, la esquina que se produce justamente por haber ingresado por un lugar que no tiene ningún tipo de control, que es el acceso de ese puente justamente que comunicamos con Fermi Russell. ¿Cree usted que ese era un lugar o un paso utilizado en otras oportunidades? Sí, sin duda. Ajá. Sin duda. Este, el S, el del cementerio también, sabemos que muchas veces, muchas de las motos que roban, que salen con destino a San Pedro, que es nuestro destino, nosotros tenemos una hipótesis acerca de la sustracción de las motos y a dónde van, salen por el cementerio también, por el puente que está allá, el cementerio privado. Salen por caminos rurales y se iban allá, para no hacer los controles. Sí, y después toman el basural, el camino del basural, que sale ahí atrás del río y evitan el control de talas también. Claro. Doctor, ¿y dónde las llevaban a la droga? Bueno, eso es parte de lo que va a investigar el Juego Federal. Entiendo que lo va a investigar a dónde las llevaban y a dónde las traían también, porque había en el lugar, no les voy a dar los indicios, porque si no estaría adelantando la investigación y no quiero frustrarla, pero había elementos como para hacer ese análisis, tanto para arriba como para abajo. Cuando usted dice esos indicios, o sea, puede haber anotaciones, teléfonos, etc. Exacto, exacto. No le quiero dar demasiadas pistas, pero bueno, de cómo se transportaban ni nada. Pero había, rastreando de ese modo, se puede llegar a subir, a subir en cuanto a entender quién se les proveyó esa droga. Entonces, y tiene que ver eso específicamente con el juzgado de Campana, porque si uno tiene una investigación local, tiene los medios para hacerlo. Cuando uno accede, cuando esto viene de otro lado, viene la droga de otra provincia, que era el caso, ahí aparece la necesidad de que esté el juzgado federal dando órdenes de allanamiento de jurisdicciones de extraña, creo que era lo que debería ser lo que, pero eso se lo tiene que preguntar el juzgado federal, qué es lo que van a hacer respecto de esa información que sí estaba en el lugar. Doctor, ¿pudo haber, o se sospecha, la participación de algún tercer o de otra persona viajando en el vehículo, o eran solamente dos? Nosotros no tenemos ninguna constancia de una tercera persona, y le quiero aclarar, no se habrá visto la foto del auto, que me parece raro, que si alguien estaba dentro del auto se haya ido caminando, porque la verdad que estaba muy roto. De hecho, la persona, bueno, una persona está fallecida y la otra persona termina en el hospital. No creo que alguien se haya podido ir caminando de ahí. Puede ser, pero no hay nadie que haya visto eso. ¿El rodado pertenecía a quienes lo ocupaban, o también eso se está investigando? Mire, nosotros logramos determinar inicialmente que el rodado estaba en nombre del padre y de quien manejaba. Ajá. Porque estaba justamente una tarjeta verde y una tarjeta de autorización. Ajá. La tarjeta de prioridad y la tarjeta de autorización de manejo. Así que sí, entendemos que el auto es de acá de Varadero y es una persona de acá de Varadero. Doctor, ¿se sabe en cuánto está evaluado y la cantidad exacta que se halló? Mire, nosotros hasta que yo estuve eran 93 panes, se iban a pesarlos, yo no estoy equivocado, era alrededor de 90 y pico de kilos. 95, 800 aproximadamente. A ver, yo no estuve en el pesaje. Sí estuve cuando se fueron con testigos, obviamente se fueron juntando cada uno de los ladrillos y los contamos, y tenía que ver con esa cantidad porque nosotros al Juego Federal le tenemos que plantear antes de que asuman competencia, que es lo que hay físicamente. Entonces planteamos eso y el Juego Federal fue el que ordenó el pesaje. Pero es lo que usted dice, son 95 y pico de kilos. ¿Y se sabe en cuánto está evaluado? No, no, la verdad es que yo no tengo idea. ¿Pero cuánto, por ejemplo, sospechan puede estar cotizado eso que se encontró? No, 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 yo le digo, nosotros no veníamos trabajando en drogas y no tengo los valores actualizados de tabla de cuánto compran. Me imagino que es muy variable esto porque siendo ladrillos de marihuana, en el armado puede haber el agregado de componente para reducirlo, no, la verdad es que no tengo idea, sinceramente, cuando están pagando un porro. Sé que el gramo de cocaína estaba, al otro día, porque fue el hallazgo del último allanamiento grande, estaba evaluado a lo largo de 700 pesos, 800 pesos el gramo. El gramo. De marihuana no tengo, sí, no tengo idea. Pero digamos, son cifras importantes. Sí, bueno, sí, habiendo una veintipico de kilos, sí, claro, no sé hablar, sí, estamos hablando de mucha plata. O sea, era un cargamento completo, digamos, que se traía. Sí, 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 claro. Y la determinación importante que tendrá que hacer el Juego Federal es, sobre todo esto, puesto que no hay manera de que haya sido para una sola persona ni distribuido por una sola persona. Es de terminar la red que iba a comercializar esto. Bueno, doctor, le agradezco mucho la gentileza que tuvo atendernos. Sí. No, por favor, por favor. Que tenga buen día, muchas gracias. Gracias, hasta luego. El doctor Hernán Grande, el fiscal de nuestra ciudad, hablando con nosotros, contándonos los detalles sobre este procedimiento que obviamente tuvo lugar posterior a lo que fue el accidente que dejó una víctima fatal con el choque del tren allí en la madrugada del sábado en el paso a nivel de Rafael Obligado y Teófilo Rosel. Ahí lo acaban de escuchar ustedes. Nos vamos a las noticias. Nos pasa lo mismo que a vos.